Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No canto historias todavía Ahora liberará a los bichitos pequeños Del original o algo así No, se cae No me hace ni puta gracia He gastado Todo lo que tengo He gastado Seis ácidas, otras seis De fuego Todas las cegadoras Todas las Como me ven a un leaker No tengo nada para defenderme Necesito lavarme la cara o algo Se ríe, se ha ido a... Ah, no, está ahí Yo no lo prometería tan rápido, eh Seguro que ahora me aparece por detrás Me raja la puta cabeza Ahora leo el chat Pero estoy viendo por ahí un clip Y seguro que no me va a gustar Luego cuando lo vea Me ayudas a buscar a mamá Mamá en el original tenía el virus Y le pega un tiro a Leon Pero papá está enfadado Le he metido doce putas granadas En el puto ojo No, le he metido doce pepos Dos granadas Dos cegadoras Bueno, espera Que ahora vendrá un puto leaker Me matará y no he grabado Como no haya cinta de tinta Para puto guardar la partida Tengo que repetir esto todo el rato Que encima me ha dejado Un puto peligro Sin pepos Tengo balas de pistola Pero no me alivia mucho Necesito una puta cinta de tinta Vale, esto está sin explorar del todo Así que... Habrá una cinta de tinta aquí No serán tan cabrones, ¿no? Dios, me duelen los putos ojos This way, tu puta madre Bueno, tu puto padre Más bien Vale, cinta de tinta aquí Aquí sí, aquí sí Bueno Tampoco te voy a decir que no a eso Oh yeah Vale, ahora con lo que tenemos en el baúl Nos podemos hacer un porro de verde roja Que me coloca a tope de vida Eso está de puta madre Vale, dame la cinta Dame la puta cinta Esto está en azul No hay nada más Joder Vale, voy a leer el chat Porque hace media hora que no lo leo Dame un segundito A ver Mente que te van a ver ¿Qué animación? Me, me, me Vale, vale, vale Vale, eso es de cuando lo maté El puto clip Vamos Es que GGVP Buah, de puta madre, tío Por fin Ha sido Quitarme la chupa Que es Buah Me siento O sea, yo me siento Más completo Es como Sin la chupa Es como si no fuera yo mismo Es en plan La tengo que tener puesta 24-7 En verano lo paso muy mal No porque me la ponga No soy tan gilipollas Sino porque no me la puedo poner Pero yo O sea, es parte de mi puta identidad La puta chupa La tengo que tener Cuesta 100% Ha sido quitármela Y vencer al puto William Birkin De los cojones Y está Dalbanger por aquí ¿Qué pasa, loco? A ver Joder, ha costado Ha costado bastante, cabrón Ha costado muchísimo Síndrome de abstinencia Bueno, echaba de menos la chupa ya A ver si es rija mía A que tienes cinta de tinta en el bolsillo Déjame registrarte Un poco Hostia Si estos son cámaras Va a ser Si es igual que el 2 Y sorry por la coletilla Y aquí hay cámaras de vigilancia Vendrá el Mr. X Y me matará Me gustaría haber investigado todo Antes de pulsar eso Vale, sí Conecto la rampa Y me permitirá acceder a A saber dónde Sin cinta de tinta Me matarán Tendré que repetir al Birkin Me cagaré en toda su puta madre Pero bueno Me lo sé de memoria Aunque no ¿Cómo es tu mamá? Trabajo en un brega Sí, tiene el virus Una medicina Tu puta madre Mi mamá siempre está a trabajar No puedo verla mucho Al que no quiero ver Es a tu padre Hijo de puta Vamos, sígueme Ahora no me jodas Que la tendré que proteger Como Como Ashley en el 4 Que manda huevos En el 4 al menos Como Como era Iba a decir Pay to win Era Coge munición Dispárrala toda Y te da igual Porque te van a dar más Pero se fue Sí, estaba detrás mía Antes, ¿no? Wow Both of my parents are gone And it's just me and my brother Han traducido It's gone Como se fue Que es la traducción literal Pero it's gone Significa está muerto Eso es lo que Oh, yeah Me voy a put A hacer una paja con esto Pero solo me dan una, tío Dadme dos Si está Romero por ahí Me va a matar Pero voy a grabar otra vez No me dura la cinta de tinta Ni puto 5 segundos en el inventario Pero es que Me cago en su puta madre O sea, estoy jodidísimo Y no pienso repetir Al William Birkin Pero ni de puta coña Dame Dame el Super porro A ver Coge esto Vale Vamos a colocarnos Con Combinar Con esta mierda Vale Está todo Todo ok Vale Ahora no voy haciendo El gilipollas Cojo nudos Vale Entonces vamos a guardar El pepo mierda Es este Porque no me quedan No me queda ni un puto pepo No tengo pólvora No tengo una puta mierda 53 balas Al final el ahorro Ha venido bien Porque he usado absolutamente Todo en el puto Birkin Y me cago en su puta madre Y tú no tienes para hablar, ¿no? A ver, a ver, a ver Que no hay cintas Menos mal que están en el armario Me cago en su puta madre Síndrome de extinencia Pero si Birkin Te tiene cariño ya Seguro que vuelve el cabrón Seguro que vuelve ¿Sabes que en PC Puedes matarte al Birkin En un minuto? ¿Cuánto he tardado yo? Como media puta hora Lo que sé es que Hay gente que hace speedruns De esto en una hora O sea que no sé cuánto Seguro que hay algún truco Para matar al Birkin Pero Si lo hay Bueno, estoy yo Muy alegremente Yendo por aquí Y he abierto otra puerta Por la que no he ido Oh, el garaje Según el mapa Del tío cortado Por la mitad del principio Esto es el garaje Y aquí saldría Si tuviéramos a Leon Y esto fuera el original Saldría Ada Wong Y tendríamos que hacer Con la batería De un coche a otro Pasarlo para mover un camión O algo así No recuerdo bien Pero Ni tenemos a Leon Ni esto es el original Yo que tú no me irás Corriendo, niña De hecho Vale, esto está Aquí hay cositas Tiene que haber Pepos, sprites Y de todo un poco Porque no me jodas A ver, a ver Mi mejor tiempo está En 1.6 Pues yo me he tirado Como 30.85 millones Me cago en su puta madre Si, hay un truquito Espera He leído si hay un truquito Tyrex Si estás por ahí Y el truquito O sea, no quiero conocer el truquito Así que si estás por ahí Borra el mensaje Y si no lo borras Ahora leeré Si no lo borras Es porque no es Nada que no debiera saber Aunque ya me lo he pasado Y tal Pero Yo que sé Vale, esto está Puto cerrado Cojonudo Dentro de como 20 segundos Volveré a leer el chat Si Si está el mensaje Es porque no era nada peligroso Pero es que Ya voy con el radar Estar activado Por si acaso Aunque sé que tú No me vas a spoilear Pero Bueno, necesito una tarjeta Que no, obviamente No te... Quería investigar todo Antes de trilear Ningún evento Aquí, ven, salgo ¿Estás seguro de que este es el camino? ¿Esto es la forma que mi mamá me llevó la última vez? ¿Sherry? ¿Qué coño eres tú? Hostia, este es el jefe Irons Este es el único gordo que recuerdo del original Es el puto jefe Irons Seguro Me mola la magnum que le voy a quitar cuando le meta un puto balazo en la cabeza ¿O el revólver? ¿Estamos bien? Ah, aquí me hable, me hable la puerta Le ha pisado la teta Eso tiene que ver ¿Qué le dices que tu hermano es de Stars, tío? No ha sido muy inteligente Bueno, también es que yo sé que es el jefe de Irons Y no me lo han dicho en ningún momento en el juego Pero yo lo sé No puedes ser otra persona Absolutamente No te escuchas a él, él es una mierda ¡Para de sufrirla, por favor! No digasme cómo hacer mi trabajo ¡Para! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Obviamente nadie te ha caído, ¿qué importa? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Y el jefe de Irons me tiró cinta de tinta No, no va a ser eso, ¿no? ¡Está segura, Sherry! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver Es cierto que cuando te lo pases Pero no termine de leer el comentario por si acaso Yo flipé ¿Le has dicho tu pepe? ¿What? ¿Sip? Bueno, el de la armería no era un palo precisamente WTF, no entiendo Hijo de puta, que asco de el cabrón El puto jefe de Irons No he entendido la mitad del chat Pero, bueno, supongo que tengo el cerebro En la puta mierda Obviamente nos dicen Continúa por aquí, pero ¿Dónde están las balas de pepo que he gastado, tío? ¿Me las reponéis o...? ¿Aquí? Nada Se ve que no tiene pasta para... Y esto estaba... Antes estaba cerrado esto Ah, no es la misma puerta Vale, o sea que puedo continuar por arriba, por la derecha Y por atrás estaba cerrado ¿Qué opináis, chat? Bueno, no, prefiero no saber la opinión Porque vosotros os sabéis pasar el juego y sabéis... Vale, estas son las prisiones donde está el periodista en el original Y eso es un paraguas Pero eso son las prisiones Y aquí aparecía Ida Wong Si soy Leon Pero no me acuerdo de la versión de Claire Pero esto no es el original Vale, creo que no me gusta esto Porque aquí aparecía el Birkin otra vez En el original no tiene por qué aparecer en el remake ¿Por qué pienso todo el rato en el original? Si hay zombies me cago en tu puta madre Ah, no, por aquí viene Soy gilipollas Por aquí viene, ¿no? O... No, por aquí no viene, ¿qué cojones? Claro que no viene por aquí ¿Una puerta o dos? Mejor una WTF, tu puta madre Hasta luego Yo... Cobarde, no No, no, no Yo... Buah Yo me enfrento a mis temores de cara Debe ser por donde vino ese Me da igual, yo por el otro lado no voy sin pepos Puerta de... ¿Quién es el hombre más temido y respetado de la ciudad? La respuesta es obvia para todos Correcto, es el jefe de policía Brian Irons El hombre que aterroriza a los criminales y el padre estricto que nos ama a todos Hasta al más pecador Ama a tu puta madre El jefe Irons es conocido por su caridad Incluyendo grandes donaciones al orfanato Y ahora es un secuestro... Bueno... Apoyo a mujeres... Eh... ¿Lo han hecho a apuesta? O sea, lo primero que ha hecho la ama a Perle es secuestrar a una niña Y... Y pegarle una patada... En serio Conservación artística y animal Y en el original en su oficina tenía un montón de animales disecados Es en plan WTF Avisando si nos hemos dejado algo Pero cuando duerme nuestro gran héroe La ciudad es mi familia Solo hago lo que... Solo hago lo que haría por ella Nos dijo el jefe Irons con una sonrisa Sí, matarlos a todos, ¿no? Hijo de puta Y bueno, aquí la foto está... Tiene un careto que flipas Si, eh... Claire, yo ya... Lo sabía un poco El puto mapa Perrera Espera, espera Perrera y morgue Perrera y morgue O sea, espera Sala de tiro Que eso suena bien Generador Perrera Perrera Y morgue Perrera y morgue Voy a ir... Voy a ir... Ahora mismo... A la perrera y morgue Perrera y morgue Bueno... A ver qué pasa aquí Acceso rápido a la oficina del jefe uso restringido Este era el ascent... En el original Y vamos por detrás de la oficina del jefe Irons Al menos con Leon No recuerdo con Claire En este parece que llegamos a la oficina del jefe Irons A la parte que estaba chapada En la primera planta... En la segunda planta Por la manivela esta Parece que llegamos por detrás Y luego nos dará la manivela y podremos acceder o algo O sea que es por donde el leaker Porque esa puta llave no la tengo Vale, pues voy a palmar Porque no me puedo defender de un puto leaker Y vamos a leer el chat A ver, a ver, a ver... Vale, desde aquí Qué asco del cabrón Que no era delgado el de la armería What? Eh... Tengo la... El cerebro fritísimo y no... No me entero Como has dicho es el único puto gordo que recordaba El de la armería, gordo Que no es gordo el de la armería El único puto gordo que recordaba What the fuck? He visto otro gordo No recuerdo otro gordo A ver... Una umbrela What the fuck? Malísimo el chiste Mejor dos puertas Sí, parece que mejor Pero... Ahórrate ese tipo de comentarios Porque son spoilers A ver... Es que tú siempre has sido más de gatos que de perros Eh... Tal cual, tío Tú que me conoces bien Literal Y soy más de gatos que de leakers también Vamos a comprobar cuántos tiros sobrevive un leaker El leaker lo vi al fondo por aquí Así que... A tu puta madre va a ir por ahí Espera, espera, espera Voy... Voy directo a... Sala de tiro y generador Vale, a las zonas family friendly Bueno, no, de hecho voy directo a una de esas escaleras Ok, o sea Las zonas family friendly Se pasan ellas a través de la perra de la muerte Buah, que le follen a... Ah, no, a la sala de tiro puedo ir por ahí Hmm... He visto una sombra muy rara ahí Hola... Vale, yo recuerdo una sala del original que era la sala de interrogatorios en... Que tenía un espejo falso del que te saltaba un leaker y eso no lo he visto todavía en la comisaría Vale, esto es la galería de tiro En la galería de tiro tiene que haber munición O un leaker O un gordo Echándose una buena siesta Vale, hay un papel Y no hay pepos Eliminación del equipo Objetivo eliminar Llave del coche patrulla 7-4-3-9 Detalles, llave torcida, no se puede usar Pero aún puede abrir el maletero y las puertas del coche de los botones De momento no me dice nada Caja Y tenemos un loot, a ver que pone Aunque no he movido el chat así que no voy a poder leer la mitad del loot porque justo me lo tapa Pero bueno, tengo una caja Voy a esperar a que se vea el loot, a ver, que me intriga Vale, era un puto auto loot de mierda, como dejo de eso Vale, vamos a examinar la caja Objeto clave, una caja de jalata, muy bien No, combinar, tu puta madre Examinar Hay algo dentro, no me jodas The raccoon den No se que es den Arclay finest, osea que es una caja de puros Hiking and fishing supplies No, osea Hiking no se que es, creo que era escalada o algo así Pero fishing, osea es una caja de Yo que se, de cebo o algo así Y dentro hay nada Vale, la llave de la que me hablaba el Y esa llave abría El maletero de un coche, del coche de botones ponía Mensaje a Mr. Raccoon ¿Como va eso peques? Soy vuestro colega del zoo de Raccoon City, encantado Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mi ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon? No, bien He oído que algunos chicos traviesos los usan para prácticas de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy, muy peligroso así que no lo hagáis Eso es todo, nos vemos en el zoo Mr. Raccoon Putos americanos Me cago en la puta Uh, eso está muy bien Pero no tengo una verde para hacerme un porro completo Mira, si fuera la vida real saltaba por aquí Claire, que cabe de sobra y lo cogía Dos puertas Vale, por ahí no puedo y por ahí parece que sí Hola Ese se va a levantar O va a venir el Licker Hay dos Eso es una cosa ¿Y yo por qué tengo que ir por aquí? Me pregunto ¿Tiene algún cadáver algo? Ese es Mr. Raccoon Supongo que eso habrá que cogerlo porque no pinta nada ahí Y cuando lo coja se van a levantar este y ese Como abran los ojos me cago Bueno Sorry por ir lento pero... pero... me da puto igual ¿Y qué cojones le pasáis en la cara? ¿Tiene el pelo largo o es...? Eh... tiene pinta de que si le miro fijamente me va... Y no me traigo el lonzapepos ¿Qué cojones? ¿Eso es pelo o es que...? Sí, es pelo Lleva rastres el mavereste Bueno, en cuanto vaya por el Mr. Raccoon se van a levantar estos dos pero flipas Vale, hay que dispararlo entonces 100% Vale, sí, había que dispararlo pero... Vale, ahora igual puedo coger un objeto Básicamente le he disparado porque me han dicho en el documento que los niños... Lo usan para prácticas de tiro Pero se ha... Sé que era muy pequeño No... Tiene la cuesta... Ah... Esos cerradores... Te quiero decir Pues... Si... No... No... No sé lo que acabo de hacer. Vale, entonces tengo que ir por donde estaba el liquor. Voy a leer el chat antes. A ver, se partan la polla por aquí. Los de Renault, los... Si, los perros son cucos, joder. No me he encontrado todavía ninguno de estos, pero ya los del 2 no me hacen ni puta gracia. O sea, que los que me he encontrado aquí me parece a mí que no me van a gustar mucho. Lo bueno es que ahora tengo dos pepos, pero no tengo los zapepos. Me lo dejé en el puto baúl. A ver... Son coleccionables del juego para el ogro. Vale, no quería saberlo. No me digáis ese tipo de cosas porque yo ahora mismo tenía la puta cabeza rayada y me acabas de dar la solución. Eso lo cuento como spoiler y espermaban. Pero no te voy a banear, claro. Apunta la cabeza del zombi gordo, juraría que tenía los ojos abiertos. Esa tipo de cosas son... Si no es troleada, es spoiler y eso es espermaban. Sorry por ser tan gilipollas, pero no quiero saber absolutamente nada. Porque ahora me has desvelado una incógnita luna que iba a estar yo rayado con esa mierda durante horas. Y ahora ya sé lo que pasa. Vale. Por suerte tengo más caminos para investigar, pero no me hacen ni puta gracia porque aquí había un leaker. Puerta izquierda... Y esto me lo pone como un muro. Vale, por aquí no puedo pasar. O sea, que puerta izquierda obligatorio o por atrás por donde estaba el leaker. Vamos a investigar esto primero. A ver, a ver... Pues perdona. No, no te preocupes. A ver... Lo digo porque has dicho que seguro que abría los ojos del tío, pero juraría que los tenía abiertos. Sí, los tenía abiertos. Luego he dicho... Tiene ojos de zombi. Vale, ya se está puto chapado. O sea, que me voy a encontrar al puto leaker y no tengo... No tengo los zapepos. De hecho creo que podría volver a por... No, tengo que subir. Tengo que subir todo. No sé si estáis oyendo eso. Está a la izquierda aquí dentro. Abrirá la puerta y me comerá. What the fuck? ¿Y esa textura? Vamos a pasar por el fondo. Hierba azul. Está curada de veneno. ¿Habrá arañas? Bueno, vamos a... Vamos a palmar. Ah, vale. Perrera, ¿no? Perrera. ¡Holi! Dime que no sabes abrir puertas. No sabes abrir puertas, ¿no? Dime que puedo hacer la trampiña de matarte desde aquí. A ver, sin coña. Parecía que tenía los ojos abiertos. Sí, de hecho los tenía blancos. A ver, ¿sería lo gráficos o que duermen con los ojos abiertos? Está escuqueado. Está escuqueado, ya no. Vale, ¿cuántos tiros de pistola aguanta un leaker? Vamos por tres. Derecha, entonces. Va a pasar tu puta madre, ¿sabes? O sea, o vienes tú o... Y esto se llama perrera, o sea que tiene que haber algo por ahí. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi esta vez al fondo. Cierra, 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 cierra. Joder. A ver, dame la patita. Dame la patita. Venga, guapo. Dame la patita. Una galletita para ti. Mira, 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 mira. Mira qué rica, mira qué rica. Estás ahí. Dime que está bien hecho el juego. Dime que está bien hecho. Está bien hecho. What the fuck? No, 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 no. Son dos. Bueno, tenemos mucha fe y 52 tiros de pistola. Sorry si me tiro aquí 10 horas. Pero sorry not sorry. ¿Estaba en el suelo justo delante mío? No. 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 Nos vamos a tirar media hora, sí. No me apetece... No me apetece eso. ¿Tenéis toda la tarde? Yo, sí. Bueno, espera. De hecho... De hecho tengo una hora. Pero casi. Ah, de hecho ni siquiera está ahí. A ver, a ver. Les estás cabreando. No, no me digas. Buen lenguetazo. Quiere meterte la lengua. Fua. La lengua... Mira. Esos son marcas de las garras de... De... Bueno. Me quiere dar la patita y me quiere... Me quiere meter la lengua. Hijo de puta. Y atraviesa paredes su lengua. Está... El francés lo domina el cabrón. Ahora sí estás ahí. Domina el francés el cabrón. ¿Le estoy dando o estoy gastando balas como un clipe? Mira la patita. Qué hijo de puta. Mejor pasa y matar esa cuchillo. Con la polla también. En algún momento se van a quedar esperando en la puerta y me van a decidir hola. Es que no voy a pasar por aquí hasta que no estén muertos, ¿sabes? Joder, ¿queréis venir o qué? ¿Qué? ¿Qué? Vale, es que así visto parezco un puto cobarde. Pero luego miras eso y dices... Ah, bueno, vale. Y ahora has vuelto. Han hecho la catapulta infernal, loco. Se han puto coordinado ahí. Me alegro de que este juego no sea realista. Al menos para esto. Tengo todo el día. Lo que no tengo son balas. Muy listo no eres, ¿no, señor Licker? What the fuck es eso? Con tu puta cara. Venga, me enseña la patita. Vale. Antes vi algo aquí, creo. Ahí. Interesante. Tengo que hacer ruido. Ahí está. Tío, no vuelve a ese spawn. O sea, es el RNG. Mete, 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 mete. O sea, no me digas que no acojonas esto, tío. En serio. Vale, ¿te pones dónde...? Vale, estás en tu sitio. Buen Licker. Venga. Ven aquí, que te doy... Creo que he fallado cuatro de... De veinticinco. Eso es. Ponte ahí. Sorry, pero lo voy a hacer así. O sea... Va a entrar su puta madre ahí. No jodas. Dieciocho balas y no tiene pinta de que se vayan a morir. Y ya he gastado tantas balas que quiero matarlos. O sea... Ya lo de intentar pasar corriendo ha perdido todo el sentido. Nada, no lo voy a matar. Vale, o sea que he gastado las 50 balas que ahorré durante toda la partida para... Nada. Porque no lo voy a matar. No era tan difícil. No era tan difícil. No era tan difícil. Soy retrasado mental. Soy retrasado mental. ¿Y esto es la parte de atrás de la oficina del jefe de Irons? No. Esto es la morgue. Vale, he gastado 50 balas para... Nada. Tu puta madre va a entrar ahí. Soy tu puta madre. Joder. Hola, amigos. He venido a la fiesta. En el original se abrían esa y una de las del fondo. O creo que se abrían todas, de golpe. No sé. Ah, hostia. Amigo, no te había visto. Informa de autopsia 53477. El individuo no está muerto. Nombre del fallecido, Justin Hanson. Me parece que a Justin le voy a conocer ahora. Hombre caucásico, 39 años. Observaciones. Ha sido muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas por el rigor mortis, que debería pasar pronto. Es muy probable que muriera tras apagar las luces. El fallecido era un conocido cleptomano. O sea que... Si lo mato, igual tiene algún objeto. Encarcelado en varias ocasiones. Robado hasta en la cárcel, aunque eso encajaba en su diagnóstico clínico. Y ahora tú te levantas. No. ¿Qué número tenía el paciente? 53477. ¿Esto tiene números? Para saber cuál se va a levantar, más que nada. No. Alguien se aburría mucho por aquí. Bueno, vamos a morir un poco. No va a pasar nada, ¿en serio? No me ha apetecido hacer esto, ¿eh? Bueno. Creo que estoy viendo de reojo que hay mensajes en el chat, pero no he llegado a leerlos. Creo que no quiero leerlos ahora mismo. No me gusta tu cara, amigo. ¿No tienes nada para mí? Sí tienes algo. Me gusta lo que tienes. Vamos a llevarnos bien, ¿vale? Venga. Hasta luego. Eso es. La va a romper de una patada en cuanto salga de aquí, ¿no? What the fuck? Hola, que se me había olvidado un asunto. Puto gato, cabrón. Hola. Puta, 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 puta. Hasta luego. Todo correcto. Gato, ¿te callas? Bueno, es sordo, no sé para qué le hablo. Ahora tengo que pasar por donde los leakers otra vez, ¿a que sí? Y tengo que hacerlo rápido. Porque esos van a abrir la puerta. Vale, ¿esto qué es? Ranula de manivela. No tengo ninguna manivela. Igual estaba en alguna de las tumbas de la morgue. Pero hay dos putos zombies y no tengo balas. Porque las gasté como un gilipollas en los leakers a los cuales ni siquiera maté. Con lo cual, ¿debería recargar el save anterior? Sí. ¿Lo voy a hacer? No. Lo que probablemente haga, como se me va a acabar el tiempo y no voy a encontrar más cinta, sea no grabar. Y continuar justo en el siguiente streaming, justo después de matar al Birkin. Y voy a leer el chat, que estoy sudando muy fuertemente de leer el chat últimamente. Y tenemos por aquí, a ver, a ver, a ver, corre. No, a malas, que diría que el damage que le estás haciendo es poco. Me he dado cuenta ya, o sea, he gastado 40 o putos 50 tiros y no he hecho una puta mierda. A ver, tenemos a Jairumi por aquí. Muy buenas. Buenas, vende. A ver, a ver, a ver. Me acabo de fijar que tienes, me tienes en la zona de posible spam de Ricardo Flick. Lo he puesto especialmente por ti, que eres la que más lo hace. Jo, no me quiere leer. Sorry, es que en este juego cuando me meto la inmersión es prácticamente total y normalmente voy leyendo el chat en vivo y tal, conforme me lo ponen lo voy leyendo. Pero en este juego me meto dentro y es como que, ah, que estoy en streaming. Y paro y me pongo a leer el chat, o sea que sorry, sorry. A ver, a ver, a ver. Ese parce que no tiene mandíbula superior no debería poder morderte. Lo que tenía era un puto agujero en la puta boca y no me... Sin boca lo tienes jodido, Joás. Yo qué sé, el pavo me ha hecho la 314. A ver, pero a ver, normal. ¿Cómo que normal? Vale, vale. Y ya empieza el spam de Ricardo Flicks. Menos mal que no los tengo puestos. El caso es, yo qué tenía que hacer. Bueno, y los tengo que poner, pero no sé, no me funcionan. Vale. A mis amigos los voy a... Hola, ¿qué tal? ¡Holi! Hola. He venido a jugar con vosotros. Si hubiera sabido que era tan fácil, lo hubiera hecho desde la primera vez. No hagáis clip. Vale. Y esa llave era para... Esta puerta. ¡Hostia! No le había visto a ese hijo de la gran puta. Tus muertos, cabronazo. Esto va para Clippy. Me cago en... Ahora estoy tan jodido que corro muy lento. Aquí habrá otro. Se han levantado los de la izquierda, que sí. Se han levantado fijo. Paso. No quiero saberlo. Hierba roja. No tengo la verde. Y en cuanto... Vale, estoy atrapado. Voy a morir aquí. Un rollo de película. Estoy atrapado aquí. No hay nada... O sea que... Esa llave no servía para... Buah, he muerto. Joder. Puta puerta, mala mierda. Digi. Exijo a mi Ricardo Flick. Para el siguiente lo vas a tener puesto. Me voy a dedicar cuando chape el stream. Que va a ser probablemente ahora. Después de que mire... Eh... Cuál es la última vez que grabé. Espero que después del Birkin. Porque si no me cae la puta. Eh... Lo voy a configurar y lo voy a poner. Porque... Uff. Aunque me tenéis que pasar por ahí... De hecho me lo pasó War, creo. Así que... What the fuck? Quería que era... Bueno, nada. Vale, o sea que grabé después del Birkin. Tenía que bajar por el ascensor. Y simplemente repetir todo eso. Vale. De puta madre. Vale, voy a leer el chat. Y lo vamos a dejar por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias!